¿Habíamos abandonado este juego? Hace mucho Vale, eh... Escalar era esto... Vale, bien Escalar era esto... Vale, bien ¿Qué coño? Ah, vale No, no me acordaba Estoy tan acostumbrado a... Que ya te digo, eh... Abandonamos... Este juego hace tiempo No me lo tengan en cuenta Ahora le vamos a dar... Otra vez Con el... Pequeñísimo cambio de horario No me parece que es que es... ¿Respués el trabajo? Ochoco ¿Qué cosa? No me hagan ¿También? ¿Es que hay que cambiar? ¿No? ¿Que es STEF? ¿Que? ¿Que lo que nos va a querer? ¿No? ¿Que ? Pero bueno Sin drama Vamos a terminarla Sería es que Que ya están empezadas Si mi yo de 2019 Piense que Estaba con Como 3 series enseguida Le daría un infarto En sentido literal O sea Siempre he estado súper en contra de De hacer las cosas así ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no Gilipollas Vale Y lo que haremos Con el Origins Lo mantendré Sin desinstalar Porque Porque nos faltarán los DLCs Pero como en su momento Tiramos a la aventura Y De lo que yo Gasto Para el canal Doy a deber Vamos a aprovechar Las series que ya tenemos Y Lo más probable También es que Investigue Porque como ahora Se pueden hacer directos En varias plataformas A lo mejor Aprovecho Y también Hacemos en YouTube Al mismo tiempo El quebradero de cabeza Que tenía Ay es que no sé qué hacer No sé dónde No sé qué No sé No lo quitamos De un golpe Casi que literalmente En Giza Vale Esto es aquí En Giza Se erigieron Tres pirámides Desde lo alto De la más pequeña Hay mucho que ver Incluso dos rocas Que se yergen Como dos setas Sobre la menor De ella Me encontrarás Esta es la más pequeñita ¿No? Sí No Bueno Esta es la más pequeñita O estas son las más pequeñitas Vamos a leerlo otra vez Tres pirámides Desde lo alto De la más pequeña Vale no Tres pirámides Una, dos, tres Esa es la más pequeña Los ladrones Han huido A esas ruinas Ese debe ser el caballo Con el que escaparon Por aquí ¿Qué hace un niño aquí fuera? Esto es peligroso Solo busco cosas para Anta ¿Y tú qué haces aquí? Soy un medyai Busco a unos ladrones Que han pasado por aquí ¿Los has visto? Oh, no No he visto a nadie ¿Y tú estás solo? No Digo, sí Estoy solo Ese chico está ocultando algo ¿Qué? No ¿Qué? 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 Ah Alguien ha cavado un túnel por aquí Demasiado pequeño Tiene que haber otra forma de pasar ¿Qué pasa? Por arriba, quizá. No, 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 no. No, 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 no. No parece. ¿Qué mierda se entra ahí, tío? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Oh, ¿qué quieres decir? Busco unos objetos robados. Tal vez puedas ayudarme. No tengo ni idea de a qué te refieres. Tranquila, no te has metido en ningún lío. Estoy aquí para ayudarte. Los escondimos en la pirámide de Menkaura. Lo siento, lo hice por Anta. Seguro que Anta es muy buena, amiga. Pero Giza no es lugar para tonterías. Vale, pues tengo que ir exactamente a la misma pirámide. United get... Ah, sixt bug saker. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Es nuestra pirámide! ¡Eh! ¡Manejas bien la maza! ¡Suscríbete! 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 ¡Ve con tus hermanos y escóndete! ¡Lo prometo! Os devolveré a Anta ¡Pero ya que estoy... ¡Ya que estoy terminó la... la pirámide! ¡Jajaja! ¡Ya que estoy terminó la... la pirámide! Ah, llegas al mismo sitio No sé No, por aquí se sale Es posible que haya otra entrada En esta Porque es que eso está muy arriba Como para... Está muy arriba como para que sea Míralo Esa es otra entrada, ¿verdad? En efecto No, no, no Vale Vale Vale, pero por aquí no se entra O sea, esto es una salida Vale 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 Ah 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 Una pared rompible Ah Oh Ah Eh Con nada Vale y ha e